¿Te gustaría pertenecer a una comunidad donde se realicen eventos de generación de tokenes? Si quieres saber más, quédate hasta el final de este video. Te hablaré de un proyecto que puede interesarte de cómo invertir y reclamar tokenes generados en los eventos. Pero no te voy a quitar más tiempo, vámonos a empezar y entrar en el contenido. Voltage es una plataforma que pone a tu alcance herramientas financieras creada para brindarte acceso a un poderoso conjunto de herramientas DeFi, Decentralized Finance o finanzas descentralizadas desde una aplicación todo en uno a la que también puedes acceder desde cualquier dispositivo celular inteligente. Con un modelo de gobierno seguro y un estado de token más saludable. ¿Qué es lo que conocemos del token de Voltage? Volt es considerado el nuevo token altamente programable. Pone a disposición de sus usuarios una gran cantidad de oportunidades innovadoras. Si participaste en alguno de los eventos de Volt, es posible que recibas Volt Token. Los usuarios cuentan con el menú de la aplicación variedad de herramientas que les permite el intercambio y manejo entre tokenes con el creador de mercado automatizado AMM. Primero, Farm. Invierte tokenes LP en farms y gana tokenes Volt a cambio. Segundo, Staking. Invierte tokenes Volt para ganar más tokenes Volt. Las recompensas provienen de los ingresos generados por Voltage. Tres, Lending. Puedes suministrar y tomar token del protocolo Voltage. Cuatro, Bridge. Puedes unir tokenes de varios blockchain externas. Volt es un token de gobernanza. El equipo de Voltage ha diseñado un roadmap que beneficiará a la plataforma. Que es una Decentralized Anonymous Organization, una organización descentralizada y anónima, tendrá la última palabra sobre todas las decisiones que afectan la forma en que todos interactúan con el protocolo. Así como también los titulares, participación es importante en la votación de las propuestas de la comunidad. El valor de Volt se cotiza aproximadamente en 0.19 centavos. Pero ahora te toca a ti. Dime qué opinas sobre este proyecto. ¿Te parece una buena oportunidad de invertir? Tú sabes que yo no soy asesor financiero y nada de lo que yo te digo aquí puede ser considerado una asesoría financiera, por lo que yo te pido de realizar tus propias investigaciones antes de invertir tu dinero. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, no te vayas sin like. Comparte este video en redes sociales con amigos, familiares, en messengers. Dime qué fue que más te gustó este video. Dime otro proyecto que debería yo analizar. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Hasta luego. Chao, chao.